¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí Nightwar y como siempre os traigo Final Fantasy 7, uno de los mejores juegos que tengo, bueno, también de mi infancia, así que para mí siempre va a ser mejor. Y continuamos, continuamos en vez de meternos en el menú. Lo último que pasó fue que Cephyrus consiguió la materia negra y bueno, también nos contó su plan. Aparte de eso, Iris se ha escapado para ir detrás de él. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Coger el Tiny Bronco, que ya no me pierdo por el camino, pero básicamente tendríamos que ir por la zona de hielo, pero creo que se puede llegar bien por aquí, ¿no? A ver. Vale, a ver, tengo que pasar por aquí y ahora ir todo hacia arriba. Y ya cuando lleguemos os tengo que explicar cómo se consigue un objeto, ya que el bosque dormido tiene que ser, aunque se vea gilipollas, despertado. Vale, a ver... A ver, me he perdido. Bueno, me he aparecido... La... O el puente. A ver... Es lo que tienen que acordarte bien de cómo se llegan a algunos sitios. Pero creo que... Sí, creo que... Creo que vamos a llegar bien de tal manera, ¿no? A ver... Tan, 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 tan... Joder, me he perdido. ¿O no? ¿Verdad? Es que quiero... Aquí está. Vale, hemos llegado bien. Lel. Dios mío, estaba... Lejurrio, ¿eh? Bueno, pues nada más llegar aquí... El cofre este siempre va a estar abierto, no sé de qué consigáis algo. Bueno, el arpa lunar está aquí, bajo tierra. Podemos buscarla para vosotros si queréis empezar a cavar, ¿vale? ¿Qué otra cosa buscas? Arpa lunar. Decirle dos veces el arpa lunar. De acuerdo, te prestaré entonces parte de mi personal. Muestra dónde quieres que cavemos. Vale. Ya después de todos estos años siendo mayorista... Tenéis que poner... Mínimo tres. Solo hacerlo yo así. Uno aquí. Hasta que no llegan, no lo dejan poner otro. Uno más o menos en la hoguera. Otro aquí. Otro aquí. Y otro justo aquí. Vale, ¿por qué un mínimo de tres o cuatro? Pues yo creo que quiero es tener varios puntos de vista. Porque cuando le das a excavar... Es decir, cuando haya el temblor, todos mirarán hacia un lado. Hacia donde miren, es donde tienes que elegir cavar. Cada miembro del personal calculará la vibración y apuntará al elemento enterrado. En otras palabras, el lugar donde la línea de visión del personal se encuentre con el punto de excavación. Y todos están mirando aquí. ¿No? ¿No? Más o menos ahí. Podemos tener varios intentos, no pasa nada. Solo es 100 por cada excavación. Y... Al probar, chicos. Ya sabéis cómo se hace. Es muy fácil. Así que... Vamos a continuar. Un momento que vamos a dividir más. Todo perfecto. Ya que estamos, quiero comprar algo. Comprar alo diamante. Ya tenemos... No tenemos. Uff. Ahora, mira, el alo runa... Está muy bien, pero... Pues vamos a comprar dos alos de diamante. Pociones... Solo tenemos una. Pociones 8. Pluma feni... 22. Éter. Comprad mucho éter. Mucho. Bueno. No os paséis. Hiper. Tenemos en el 4. Compráis 6. Trangrisante, ¿no? Carpa. Tenemos 5 así que nos vale. Y ahora os voy a enseñar una de las zonas de farmeo. Es decir, es una zona muy buena. Ya que... Con trino vais a conseguir grandes resultados. En serio. Bueno, eso. Y que ahora vamos a conseguir una invocación. Así que... Andad un poquito hasta que se active esto. El bosque dormido despertó. Vale. Ahora no os vayáis de esta sala. ¿Por qué? Porque si lo habéis visto, porque yo lo voy a ver de refilón. Hay una materia que está saltando por aquí, ¿o es? Ah, y desapareció otra vez. Y... Cujata. Bueno, Cajata, como se diga. Es muy buena esta invocación. Ah, si os estáis fijando, llevo ya las cosas de otra manera. Llevo con los jarrones y demás. Pues vamos a quitar a Titán y vamos a meter a Cujata. Un momento de organizar. Y estoy viendo que llevo solo las materias que son... En fin, las necesarias. Ya llevo un sense. Larga fila. Larga fila en verdad no me hace mucha falta. Que quien quiera que la use. No sé. Uy, mierda. Bueno. Que a... Que a... Ah, sí, el equipo. Ahora diamante, ¿no? Ah, tiene un slot más. Vale, sí. Sí. Bien, pues en este que tiene uno de más, vamos a ponerle tierra. Espera, no tiene SuperPG, sí. Ah, pero es que lo tiene el uno. De todas maneras, cuando llegas a X puntos del juego, el SuperPG sube tan rápido que ni te das cuenta. Y aquí vamos a subir niveles como locos. ¿Por qué? Porque venís por aquí y veis esto. Pues aquí os ponéis a correr. Sí, os ponéis, pero como locos. Eso, si no, en esta parte. Vale, en esta parte, perdón. Y ya estáis viendo. Pues aquí, ¿qué tenéis que hacer? Habilidad enemiga. Trino. Creo que ya con el trino, si no, cuando subáis dos o tres niveles, ya rápidamente, de todas maneras estáis viendo que nada va a empezar, un crítico a la cara. Y bueno, trino, a ver. Pum. Ahí tenéis. Y ahora vais a ver cuánta experiencia nos dan. Y nos dan 2260. Hielo subida y ya estáis viendo que cada cuatro combates, cinco es un nivel. Os digo, subid al cuarenta y poco. Es decir, tenéis que ir preparados. Así que, volvemos en cuanto tenga el nivel necesario. Así que, hasta dentro de un rato. Y ya hemos vuelto. Y estoy fuera ya que tengo que usar una carpa, pero ya estáis viendo, 42, 40, 41. Y sigo con los mismos límites, cosas que me molesta, pero... Barret tiene hasta el Angermax. Bueno, aparte de eso, conseguí subir materias de nivel. Y hoy rayos las he subido. No sabía qué hacía estas entidades. Bueno, como ya tenemos a pronar, hemos despertado el bosque y demás. Ahora, después de entrenamiento, sí vamos a avanzar. Ir más o menos con este nivel nos va a venir perfecto, ya que tendremos mejoras estadísticas. A ver... Bueno, y también vamos a conseguir un objeto que es fácil, no hay que ser una máquina para conseguirlo. Y venir por aquí, comerte un combate. Lo que no me gusta es eso, que supongo que yo tengo más velocidad que ellos, pero... No podría leer ya el trino, me tengo que esperar a que ellos terminen. Que quitan una basura, pero... No veas. Bien. Bueno, ya estoy viendo que nos damos una buena cantidad de experiencia y dinero. Así que bueno, venimos por aquí. Aquí está el anillo de agua. Creo que era mitad de daño o absorción de agua. Vamos a mirarlo en un segundo, ya que esto me viene bien saberlo siempre. Agota. Agota, bueno, absorbe. Esto está muy bien porque hay combinaciones de objetos muy buenas como... Anillo, dragón y... Imaginaos, eh... Anillo, agua. Ah, merma. Golpe, golpe. Bueno, da igual. Con esa combinación lo que hace y mate... Bueno, imaginaos, os lanzan un ataque de agua oscura. Si, os hacéis... Absorbentes a ese elemento. Bien, 152... 521... Sigo esperando que Klaus lance el trino, aunque creo que no le di. Pues ya está. Se va a comer un as de satélite. Y venga. Pan, 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 pan y... A tu casa. Eso no es el máximo que he conseguido quitar con uno de ellos. Es decir... Con Klaus, ataque por la espalda. No, de todos los superpes que han subido a la vez. Con Klaus, haz de espada a la espalda de un enemigo, ya que estaban todos de espalda. Y me hice el combate solo con un haz de espalda. Bueno, ahora venimos por aquí. Y creo que por aquí no había nada interesante, pero... No. He hecho... Y venga. Trino bueno para el body. Antes llevaba a trino con Tifa, pero me interesa más que ahora Klaus. Suba su límite. Y como ya tengo haz de satélite y aerolito... Haz de satélite, haz de espalda y aerolito... Necesito que mate mucho. Ya que hay que llegar a cierto punto para que te bloqueen ya el nivel 3. Y barra lo tengo tan subido porque con el cubrir y demás... Hace mucho. Bien, ya estáis viendo que pedacho de mapa tenemos aquí para... Explorar. Bien, entramos. Y yo voy a ir a la derecha. Venga. Por aquí. Y por aquí. A ver. Y venga, objeto. Que nos dan fuente guardia. Vale. Eso es una cosa. A ver por aquí. Otro objeto ahí. Y elixir. Ta, ta, ta. Eh, hay una cama. ¿Nos vamos a un descanso? Puede. Ahora mismo no. No, ahora mismo no. Prefiero investigar y ya restearlo más tarde. Eh, eh, cloud. Si nos tenemos por este camino, llegaremos a las montañas del norte. Ahí iría a andar por allí, ¿verdad? Ah, vale. Entonces, por aquí. A ver. Vale, por aquí no hay que ir aún. Así que... Acordaos de esto. Entonces, hay que ir por la izquierda. O al centro. Ahora vamos a ir a la izquierda. Muy bien, lo que hace hoy. Estoy grabando esto a finales de junio y no veas. Me da igual en verdad decir cuándo lo he grabado ya que... Da lo mismo. Puedo tener cosas preparadas. Bueno, eso no viene a cuento. Bueno, pues vamos a la izquierda. Por aquí. Un punto de guardado. Y demás. Mola. Y arriba otro objeto. Fuente magia, bien. Ahora yo me la voy a guardar. A ver, sigamos. Creo que este te llevaba al otro lado de... Lo que vimos antes. A ver si... Otro objeto. Aro de aurora. Esto creo que era... Ya una armadura en plan. A ver, equipo también. Vale, doble clic. Bueno, como digo yo, doble clic. Ahora, aurora. Sí, desactiva el frío. Ahora no se llevaba ahí. Vale, sentir. No sé por qué tipo tiene aquí... Manipulada, así que sí. Era eso, vale. Bueno, ya estoy viendo en cuánto he subido la vida... Solo con un nivel de super PG. Vale. Estoy mirando a ver si había algo más, pero... Bueno, pues ahora sí vamos a ir... Rápido, a la parte de la derecha para... Restearnos, vamos bien. Mejor restearse un poco y ya vamos corriendo donde nos tocaría. Eso... No, mejor meterlos a dormir. ¿Qué? Las carpas no son baratas y me quedan cuatro. Tendría que haber comprado, pero... Que me da muy bien. Ya con... Ether y cura 2... Va saliendo del paso. Además que con... Viento albo y en guardia... En fin, yo tengo que poner una manera que no va mal. Que a lo mejor yo me estoy equivocando, pero... Yo por ahora estoy feliz. Bueno, descansar un rato. Y a ver... ¿Puedo sentirlo? Vale. Había que venir a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Iris está aquí. No me digas. Y lo mismo... Sephiroth. ¿Qué? ¿Sephiroth? ¿Cómo puedes decirlo? No hay ninguna excusa. Puedo sentirlo en mi alma. Entonces mejor... Que levantes el vuelo. ¿Cierto? Debemos abreviar... Y hallar a Iris. Bueno, pues como ya estáis viendo... Se está empezando ya a la cosa más... Turbia. Es la voz de Iris... La que... Viene de allí. Pues... Todo recto. Todo recto. A ver. Que me encanta la música de Final Fantasy. Bueno... Creo que ahora es que no hay ningún objeto oculto. Así que... Vamos a seguir avanzando. Y venga, la caracola es gigante. Vale. Sí, ahí hay unas escaleras, pero... Primero vamos a coger esto. Cometa. Esta habilidad es especial. Es la única que vamos a conseguir en el juego. Y... Como estáis viendo, es una materia verde. Es una materia mágica. La cosa es... Os voy a enseñar... Cómo es, ¿vale? Cometa. Menos 2 a la fuerza. Menos 1 a la vitalidad. Más 2 a la mágica. Más 1... Uy. Más 1 a la defensa mágica. Menos 5% al PG mágico. Bueno, más 5 al... PG mínimo. Pero hay un problema. Cometa. Al primer nivel. Hacia su primera estrella. No hace nada. Cometa. No existe. Aunque la tengas equipada. Tienes que subirla un nivel. A partir del nivel 1. Cometa. Funciona. Cometa es de las magias. Más poderosas del juego. Es buenísima. Pega. Pcha. Hace. Un daño muy grande. Y creo que siempre está. Vinculada a todos. Es decir. Que. No tienes que vincularla tú. A la materia. A todos. Está. Muy bien. La cosa es que. No la voy a poner. Por el mero hecho de que ahora mismo. Con. 4. 5 invocaciones. 6 invocaciones. Vamos bien. Entre una de ellas es. Perdón. Uy. Bahamut. Que está. También muy rota. Así que. Ahora mismo no. Ya que. Quiero poner a Tifa como. Una. Damage melee. Si. Pero. Una. Creo que era una magia damage melee. Es decir. Un. Un battle wizard. Como se suele decir. Es decir. Quiero. Que vaya melee. Pero que pegue buena magia. Y si le pongo eso. No va a hacer una mierda de melee. Y su magia no va a ser muy poderosa. Así que. Yo por ahora no voy a usar esa materia. Así que. Yo os lo recomiendo. Si estáis llevando. Un combo de personajes distintos. Yo con el mío no pienso hacer eso. Ya que. No sé. No. No creo que le pueda sacar yo tanto partido. Ahora mismo a esa materia. De todas maneras. Con armas de subida doble. Triple. Creo que había incluso alguna de cuádruple. Ya por vuestra cuenta. Las podéis subir en cero coma. Bueno. Vamos a guardar. Y el ph se no te dejan. Porque estás bajo suelo. Vale. Esta era la antigua. Aquí está la nueva. Bien. Bien. Y ahora. A ver. Y tenemos a Iris. ¿What? ¿Iris? Venga. Dejándola a mí. Venga. Bien. Es que esto es un poco lioso. Pero bueno. A ver. No. Es por eso digo que es lioso. No. Bien. Bien. Y. Ole. Perder el efecto. No. Sí. Tengamos nuestra espada. Y sí, chicos. Lo que todos estamos esperando. Claude. Detente. ¿Eh? Pero que estás cierto. Me estás obligando a hacerlo. A hacerlo. Y bueno. Todo lo que he jugado está de las partes que a mí más me jodió. Pero bueno. Ya. Llego a un punto en el que me acostumbré. Y dejé de hacer. Y dejé de ponerle en el equipo. Ya que. Aquí viene el señor Bispa Poru. Con su técnica del. Pecho despejado. Bueno. El estómago. Bueno. Eh. Cuando termine esta cinemática. Os aparecerá. Una imagen del por qué pasó esto. Y por qué Sephiroth. Nos joda a todos y mata a Iris. Así que. En la que termine esta cinemática. Os pondré la imagen. Y ahora me voy a callar. Ya que. La música que viene ahora es. Magnífica. Increíble. De verdad. De mi punto de vista es la mejor. Iris. No. No puede ser verdad. No te preocupes. La chica. Pronto pasará a formar parte de la energía del planeta. Ya solo queda ir. Hacia el norte. La tierra prometida. Eh. Espera. La tierra prometida me espera. Al otro lado de los campos nevados. Allí. Me convertiré. En un nuevo ser. Uniéndome con el planeta. Igual que esta muchacha. ¡Cállate! El ciclo de naturaleza. Y tu. Y tu ridículo plan. No tienes. No tienes sentido. Ponía. No. No tiene sentido. Iris se ha ido. Iris. Se acabará. Se acabará el hablar. Se acabará el reír. El llorar. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué se supone que haremos nosotros? ¿Qué haré con este sufrimiento? Mis dedos están adormecidos. Mi boca está reseca. Mis ojos arden. ¿Qué estás diciendo? Intenta decirme que tienes sentimientos. Joder. Por supuesto. ¿Qué te has creído que soy? Ja, ja, ja. Deja de comportarte como si estuvieses triste. Tampoco necesitas actuar como si estuvieras furioso. No. Porque... Cloud. Tú eres. Tú eres. Bueno. Combate contra un jefe. Jefe, jefe. Sí y no. Ya que es... Genova. Bueno, una parte de Genova. ¿Qué vamos a hacer primeramente? Y nos reprimente a Cloud. Y en guardia. Ya estoy viendo que en verdad no nos hace mucho daño como en la otra partida. Sorry por aquella cagada que hice. Y... Vamos a... Primero lanzarle un Kujata. ¿Vale? Invocación. Que vamos a sacar a... Titán. Vale, Cloud ya tiene su límite. Así que le vamos a hacer... Aerolito. Bien. Primeramente... Kujata hace todos los daños elementales. Ya estáis viendo electricidad, hielo, fuego... Y aquí tenéis. Esto es Kujata y daño de tierra. Que es con terremoto o sismo, como queráis llamarlo. Vale, 1800. No es la gran cosa. Vale, se ha puesto reflejo. No le lancéis magias. Atacadle a Melee. Y las invocaciones no te las puede devolver, creo. Porque eso... No es con reflux, sino con espejo. Bueno, 4000 y pico. Ya estáis viendo que... Tenemos un poder... Grande, así que... ¿Qué invocaciones más tenemos con estos muebles? Bahamut. Bueno, primeramente... A ver... Últimamente me trolea un poquito la cámara. Pero es por el juego. O sea, pues... Manejar la pondría siempre detrás de ellos. Uy. Bueno... Y 188 de daño. Bueno, lo voy a seguir atacando. No lo vamos a atacar con esto. Sino que... ¿What? Ahora le vamos a hacer sentir... Bueno, sensei, como digo yo. O libra. Para ver qué vida tiene. Su nivel y su nombre. Bueno, aquí tenemos a Bahamut. Que no conseguimos hacer nada. Y bueno... ¡Bum! ¿Cuánto nos vamos a quitar? 2694 y... Jefe... ¡A la puta! Ya estáis viendo que... Como yo he dicho que tenéis que ir... Con qué llevar... No es nada ahí. Tierra al nivel 3. Aro de mago. Y... Genova. ¿Por qué eres... Una marioneta? ¿Soy una marioneta? Ah, por... ¿Por qué eres una marioneta? Y ahí ha preguntado el... Vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, Phoenix. Pero es doloroso, incluso yo que ya he conseguido, bueno yo lo admito, yo de pequeño lloré porque yo era el típico que llevaba todos los límites de Iris Su mejor arma, el mejor accesorio que se llama Mitrilo, sí, hice de todo Y bueno, aquí vais a ver otra cinemática que a mí me encantó, es decir, este es del juego que tiene una mejor historia Tiene una traducción de mierda, eso lo admito, pero tiene una historia tan bonita, tan buena, que duele, duele el no poder, ¿cómo decirlo? Bueno, sentirte como Claude y ver a alguna persona a la que le tienes tal aprecio y te arrebatan delante tuya, es doloroso Y bueno, ahora que estoy viendo esto, van a sacar un remake, van a salir dentro de dos años, estiman Yo quiero ver esto, yo quiero ver como Claude es vestido como una mujer, quiero ver esas cositas tan características que tiene Pero con un motor que diga, mira, esto es una joya que hemos vuelto a sacar y reluce mucho más que antes Bueno, escuchadme todos Soy Claude, ex soldado, nacido en Nibelheim He venido a ajustar cuentas con Sephiroth, ¿qué es lo que pasa? He venido por propia voluntad o por lo menos eso pensaba Sin embargo, si debo confesarlo, tengo miedo de mí mismo Hay una parte de mí que no entiendo De la parte de mí que me hizo entregarle la materia negra a Sephiroth Si no me hubiese detenido, Iris podría haber sido... Hay algo dentro de mí, no una persona que... Algo de mí, una persona que no soy yo Por esta razón, debería abandonar este viaje Podría hacer algo terrible Pero me estoy yendo Él destruyó mi ciudad natal hace cinco años Mató a Iris y ahora intenta destruir el planeta Nunca abandonaré a Sephiroth Yo... Yo debo continuar Tengo que pedir un favor ¿Venderéis todos conmigo? Para evitar que haga algo terrible No sé, hombre No sé cómo Iris lo hizo para salvar el planeta de Meteorito E imagino que ahora nunca lo sabremos No obstante Todavía tenemos una oportunidad Debemos recuperar esa materia negra Antes de que Sephiroth la utilice Marchemos Fin de la primera parte Bueno chicos Esto es el final del primer disco Así que desea guardar el juego actual en el disco duro Sí Bien Guardamos Y... Ciudad olvidada Vale Bueno chicos Esto ya sería a continuación Para el siguiente vídeo Au Así que voy a cortar aquí Como siempre Si os ha gustado Y os ha sacado una lagrimilla A ver cómo ha muerto Iris Dejadme un like Decidme en los comentarios Qué os parece este juego Qué os parece la historia Qué os parece mis comentarios O mi guía Y nos vemos en el siguiente vídeo Que puede ser cualquiera de los magníficos juegos Que estoy subiendo a este gran canal Bueno, pequeño canal Así que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora Chau